Para eso hay que ser auténtico profesional y darle mucha postura al negocio y no malvenderlo nunca. Entonces se trata de que tú tienes que citarlo para que alguien experto le diga lo que tiene y no quede confundido. Tenemos, señores, una misión bonita, una misión preciosa, diría yo, y es exclusivamente informar a todo aquel que ocasionalmente respire de lo que tenemos, pero informarle correctamente para que no quede confundido y luego se dedique, como decía nuestro amigo Manolo Alfaro ayer, a quemar 500 en la barra de un bar cada día. Pero para eso nosotros somos los que tenemos que dar la talla. Fíjate, yo a lo largo de estos dos años y medio, casi tres, pues te encuentras con muchas personas, ¿no? Mi sueño es visualizaros en el camino bueno en el cual pues todos estáis y si humildemente podemos contribuir con nuestra experiencia, ponerla a vuestra disposición, que sepáis que estamos a disposición de todos y que seguimos juntos en el camino. Eso es lo que produce realmente, lo que hace que realmente nos sintamos felices. Bien, yo antes de deciros algo voy a dejaros con esta persona, con esta mujer tan tremenda que muchos de vosotros decís que es la mano dura, a pesar de parecer muy suave, pues la mano dura con guante de seda. Ciertamente ella pega muy duro, ciertamente ella pues le dice a todo el mundo lo que necesita oír. A todo el mundo, me incluyo. A mí también muchas veces me ha dicho lo que yo necesitaba oír, cosa que pues a veces no me ha gustado. Pero después reflexionando y recapacitando, pues me he dado cuenta que ella llevaba razón. Ella llevaba razón porque, como han dicho varias de las personas que han pasado por aquí, la mujer tiene un papel tremendo en el negocio. Pues yo os aseguro que sin ella hubiese sido imposible conseguir lo que hemos conseguido. Ella pues con ese saber y ese buen hacer, ese tacto especial, ha contribuido en un porcentaje muy elevado a que estemos donde estamos. Yo pues sin más quiero pediros un fuerte aplauso para, no sé qué porcentaje ponerle, mi todo en el negocio. Bueno, pues yo quiero deciros que hay una mañana que llevo. Como dice Mario Orsini, no es que llores, es que te sudan los ojos. Y eso es lo que me ha pasado a mí esta mañana, viendo pasar por el escenario a todas estas personas. La verdad que es que es lo más grande que te puede dar este negocio. Es algo especial, algo que, bueno, el corazón te empieza a palpitar fuerte porque es una satisfacción tan grande la que sientes, ve a todas estas personas, cómo se les van realizando sus sueños. Eso es lo más importante porque si fuera que se realizan solo los nuestros, de verdad que no tendría sentido ni nos atreveríamos a estar aquí, ¿no? Pero ver que todas estas personas ya empiezan a ver que sus sueños se van realizando, la verdad que es que no tengo palabras para expresar lo que siento. Bueno, casi todos conocen nuestra historia, pero hay gente, personas nuevas, y yo quiero que sepáis que nosotros empezamos un día como tú, de cero. Nos ofrecieron el negocio, lo pensamos muy poquito, la verdad es que nosotros lo pensamos muy poquito, firmamos el contrato y hemos tenido muchos obstáculos en el camino como os pasa a vosotros. Por eso cuando llamáis y decís lo que os estaba pasando, os entendemos perfectamente porque todo eso lo hemos pasado nosotros. Todos esos obstáculos que hemos encontrado por el camino. Pero yo, por eso, muchas veces cuando hay personas solas haciendo el negocio, la verdad es que tienen un mérito increíble. Yo de verdad que pienso que yo sola no lo hubiera podido hacer. Entonces, las personas que tenéis pareja, pienso que tenéis una ventaja como nosotros. Porque cuando uno de los dos está con la moral baja, el otro le dice, vamos, tenemos que ir a por ello. O sea, a nosotros en particular nunca nos ha coincidido el estar los dos a la vez con la moral por los suelos. Entonces, cuando Ángel caía, yo estaba arriba y viceversa. Entonces, esto nos ha ayudado muchísimo, como os digo. Por eso, las mujeres, de verdad que tenemos un papel muy importante y es apoyarle. Decirle que él es el mejor. Nunca llevarle, pues no sé, decirle, oye, que esto no me ha parecido bien o esto tal. Apoyarle, o sea, apoyarle al máximo porque de verdad que vuestra vida va a cambiar tanto que merece la pena todo sacrificio. Y esto os lo digo ya porque lo estamos experimentando nosotros. No tiene que haber obstáculos ninguno. Aquí han pasado personas que os han dicho lo que ellos están viviendo, como Elena Bermúdez. De verdad que para nosotros es un ejemplo. Con cuatro críos pequeños y lo que ha luchado con el marido, los dos ahí, codo a codo, dándole todo. Por eso yo pienso que lo más importante de este negocio es el compromiso. Para mí es fundamental. Tienes que comprometerte al máximo. No andar con que... Bueno, porque hay gente que dice yo es que estoy comprometida. ¿Comprometida con qué? O sea, piensa que es que no tiene que haber ni una excusa solamente. Tú tienes que estar en todo. Hay personas que te dicen que están comprometidos y yo pienso que una persona... Para mí el compromiso tiene un significado grandísimo. El primer compromiso que tiene que hacer una persona cuando entra al negocio es consumir los productos al 100%. Si tú no lo haces, tú vas a auspiciar gente, vas a meter personas y tampoco lo van a hacer. Piensa que todo en este negocio es completamente duplicable. O sea, que esa persona tiene que comprometerse a consumir los productos al 100%. No pierdas el tiempo, de verdad. Yo es que, no sé, te sientes tan bien haciendo este negocio. Cambia tanto tu vida en todos los sentidos. Yo, cuando conocimos este negocio, estaba buscando algo. Mis hijos ya tenían una edad que, bueno, aunque siempre te necesitan, pero yo me aburría. Aparte de que la casa, bueno, no me gustaba mucho estar ahí metida todo el día. Siempre con dos, tres horas con tu marido y punto. Todos los días una rutina. Entonces, yo estaba buscando algo. Y en ese momento yo no conocía otra cosa más que el negocio tradicional. Pero la verdad es que costaba un montón de millones y por más que mirábamos no teníamos posibilidades para ello. Y entonces fue cuando nos presentaron este negocio. Por eso, no sé, o sea, pienso que toda la gente que estamos aquí realmente estábamos buscando algo más. Nos vino en el momento oportuno. Empezamos a trabajar. Y de verdad es que me siento completamente realizada. Antes me sentía un poco o bastante frustrada. O sea, no había hecho en la vida algo que yo estuviera orgullosa de ello. Sencillamente que tenía un marido genial y unos hijos fenomenales. Pero nada más, o sea, no me sentía realizada. Y realmente con este negocio cambias totalmente. La relación con las personas es maravillosa. Pensabas que antes tenías amigos. Y bueno, pues realmente también es cierto que luego te das cuenta que los que creías que eran amigos no lo eran tanto. Y personas que si no hubiera sido por este negocio jamás hubiéramos conocido. Y la amistad que ha crecido entre nosotros con ellos y que les queremos un montón, de verdad, a todos vosotros. Y con personas que tenemos más cerca, pues una relación más cercana, más entrañable. Es increíble lo que da este negocio, de verdad. No se puede pagar con dinero. Y bueno, yo estoy súper emocionada de esta convención. Pensar que todavía nos queda toda esta tarde. Que vamos a tener platos muy fuertes esta tarde. No os canséis de coger apuntes. Sacar todo el provecho posible a la convención, porque os va a ayudar muchísimo para desarrollar el negocio. Así que, ánimo de verdad. Seguir, seguir. Y no os canséis de escuchar y de coger apuntes. Y nada más. Os quiero a todos. Bueno, yo no tengo mucho tiempo, pero sí quiero deciros algo. Y es que muchas veces fallamos en lo más simple. En lo más sencillo es donde fallamos. Hay quien dice que este negocio es duro. Yo atribuyo esa dureza, que muchos dicen que esto es duro, a que hay una falta total de profesionalidad. Señores, tenemos un negocio muy grande, pero tenemos que tratarlo para que el negocio nos dé lo que nosotros pedimos. Tenemos que tratarlo con profesionalidad. No podemos permitir, pues, no nos podemos permitir el lujo de hacer las cosas mal. Hay que profesionalizarse. Fijaros, yo, y para que nadie se sienta mal, pues, yo voy a contar un poquito así de pasada cómo yo comencé. Yo oí el primer plan a Luis Costa. Llegué como diez minutos después de haber comenzado. Salí como diez minutos antes, porque eso fue una hora que yo tenía para cenar. Me daba la empresa para cenar. Entonces, yo la aproveché para ir a escuchar el primer plan, después de llevar tres o cuatro días en el negocio, después de que habíamos firmado con Emilio. Digo para que nadie se sienta mal, porque yo el primer día, y esto, pues, que no suene a chiste, porque es cierto, yo el primer día, en media hora, quemé a 147 personas. 147 personas, 147 excompañeros del casino. A los únicos que no quemé eran los que no estaban allí, que estaban libres. O sea, pues digo que nadie se sienta mal. Pero tenemos que hacer reciclaje, o sea, tenemos que ser profesionales. Tenemos que saber que tenemos algo en las manos muy grande, y lo tenemos que tratar como tal, con profesionalidad. Yo digo que este negocio, señores, no se comienza corriendo. Se empieza parado, escuchando. Escuchando para aprender. Y, en principio, entramos al negocio, queremos comernos el mundo, y lo que hacemos es quemarnos, y quemar un montón de personas que pueden ser no tan válidos como tú, sino más válidos que entre todos los presentes juntos. Tenemos que tener en cuenta eso, señores. Entonces, yo básicamente quiero hablarte durante los próximos 30 minutos de lo que son, lo que yo entiendo que son los primeros pasos, y muy importantes y muy delicados. El contactar y el invitar. O sea, esos son los cimientos de nuestro negocio. Pero, fíjate, yo entiendo que firmamos el contrato, tenemos que comenzar, y entonces hay que diferenciar muy mucho lo que son unos candidatos y otros. O sea, en principio a todos nos dijeron, pues hay que hacer una lista. No es que yo vaya a cambiar esto, pero yo te digo, hay que hacer dos. Hay que hacer dos listas. O sea, en una lista hay que poner los candidatos inmediatos, que son todos aquellos que te van a decir que no, porque son tus primos, tus cuñados, tus hermanos, tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo. Esos son los primeros que te van a decir que no. Con los cuales, con los cuales tú vas a ir aprendiendo, vas a ir formándote, porque cada uno te va a enseñar algo que tú no sabes, cada uno te va a salir por una parte. O sea, te vas a encontrar con un montón de personas que saben hasta del mal que murió Viriato. O sea, lo saben todo. Y lo que tienen es un montón de ignorancia encima. De ahí tu profesionalidad. Apunto siempre para saber contestar en cada momento lo que esa persona necesita. Entiendo que eso es comenzar bien, o sea, como te decía, parado, escuchando primero, para aprender, para ser un auténtico profesional. O sea, tú tienes que saber lo que tienes en las manos. Si no sabes lo que tienes en las manos, nunca vas a saber lo que estás ofreciendo. Y tienes que estar convencido, porque esa fe que tú tengas en el negocio es lo que va a hacer que muchas personas te sigan. Esa fe, esa confianza, eso es lo que va a hacer, como decía, que tu negocio un día sea grande. Pero tú tienes que saber lo que tienes. Y tienes que tener una confianza tremenda en ello cuando te diriges a las personas. Ten en cuenta que eso es lo que auspicia. Eso es lo que auspicia. Esa fe que tú tengas en ti mismo, y no el que tú sepas hacer los círculos muy redonditos, y lo hagas todo muy bien, lo hagas todo perfecto. Entonces estábamos en el punto que te decía, con esas personas que primero te van a decir que no, porque normalmente lo que pasa, si de entrada te digo que tengo una sola hermana, no está en el negocio, porque mi cuñado es muy inteligente, ¿qué vas a hacer? Te digo, porque si tienes una hermana, que se lo has ofrecido un hermano, un cuñado, y te ha dicho que no, pues no te preocupes. No son imprescindibles para llegar a diamantes, te lo aseguro. Ahora, esos candidatos inmediatos, hay que contactarles de una forma muy diferente a los otros. ¿Por qué? Porque a un hermano, a un cuñado, tú no puedes dirigirte con el misterio, o sea, con misterio a nadie, con naturalidad, con sencillez, pero a esos candidatos inmediatos que tienes confianza, que tienes confianza con ellos para decirle, oye, o sea, tú has comenzado, ¿no? Has comenzado entonces para aprender dirigiéndote a esos candidatos, en la forma que te dice tu auspiciador, se trata de que tú les tienes que citar, y no puedes andarte, decía, con ese misterio, con esas personas que normalmente han estado en tu casa alguna vez. Oye, Pedro, tengo algo que quiero que conozcas. ¿Puedes estar en mi casa esta noche a las ocho? O a las nueve. ¿Tienes una hora libre? Hombre, pues, ¿qué pasa? Tengo algo que quiero que conozcas, es algo bien interesante. Y punto. Te va a preguntar que de qué se trata, te va a hacer cuarenta mil preguntas. De ahí tu profesionalidad, en el momento que tú sueltes algo, no estás preparado, porque si te hace una pregunta y le contestas, te va a hacer setenta y cuatro después. No estás preparado para contestar, y ahí mismo vas a empezar a hablar de los productos, vas a empezar a hablar de no sé qué, vas a empezar a hablar de reuniones, vas a empezar a hablar de cosas que en principio, y no por nada especial, te están prohibidas. Porque no vas a saber continuar, y en algún momento te va a pillar en un renuncio, y vas a decir, oh, oh, esto es un rollo. ¿De qué se trata? De que tú vas a tener a tu auspiciador a tu disposición para informar a esa persona correctamente de lo que tú tienes. Pero eso, para eso hay que ser auténtico profesional, y darle mucha postura al negocio, y no malvenderlo nunca. Entonces se trata de que tú tienes que citarlo para que alguien experto le diga lo que tiene, y no quede confundido. Tenemos, señores, una misión bonita, una misión preciosa, diría yo, y es exclusivamente informar a todo aquel que ocasionalmente respire de lo que tenemos, pero informarle correctamente para que no quede confundido, y luego se dedique, como decía nuestro amigo Manolo Alfaro ayer, a quemar 500 en la barra de un bar cada día. Pero para eso nosotros somos los que tenemos que dar la talla. Fíjate, yo a lo largo de estos dos años y medio, casi tres, pues te encuentras con muchas personas, ¿no?, y te dicen cada uno una cosa. Yo no hace ni 15 días, pues fui a, siguiendo una profundidad, fui a Burgos a dar un plan y me encuentro allí, pues me presentan a un señor economista, y me presentan, bueno, pues Antonio, y digo, hola, yo soy ángel de la calle, encantado, nos sentamos, y me miro así diciendo, te advierto una cosa, no me vas a convencer de nada. Digo, hombre, mira, yo precisamente no me he trasladado de Cantabria aquí para convencerte de nada, perdóname, yo tengo otra misión, es informarte, por invitación de este amigo tuyo, Juan Carlos, que me ha invitado a venir a que te informe a ti de lo que está ocurriendo aquí a tu alrededor, por si a ti te interesa. Pero yo no tengo ningún interés en convencerte, simplemente te voy a informar de lo que está pasando en el mundo, porque tal vez tú no te has dado cuenta, fíjate, y eso nos ha pasado a todos, no, pues un día nos informaron y aquí estamos. Esa es mi misión. Esa es vuestra misión, con profesionalidad y postura, no tratar de empujar a nadie. Entonces tú has logrado ese primer paso, de que te has dirigido a ese primo, cuñado, amigo, a ese candidato inmediato, el cual, el propósito tuyo, el objetivo tuyo es que se siente a escuchar a alguien que está documentado. Alguien que, como le pasó a este Manolo, Manolo Pepe, ya no sé cómo se llamaba, pues me dice, cuando acabamos, cuando acabé el plan, me dice, bueno, él no queriendo perder, o sea, ese ego le estaba dominando, ¿no? Él no quería dar su brazo a torcer, pero al final ya, pues, cuando yo le, en un momento le hago una seña así al que, al anfitrión, y para que le diera el paquete de seguimiento, pues me dice, bueno, bueno, estudiaremos esto detenidamente, no es tal malo como me habían dicho. Y entonces yo, pues ya profundizando un poco, le digo, ¿y a ti quién te ha informado de esto? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? O sea, escuchar. Me dice, no, a un cuñado mío se lo dijeron, y me ha dicho, cuando yo le he dicho que venía aquí, porque teníamos la costumbre de echar la partida al mus todos los días, y entonces me le he dicho donde venía, me ha dicho, ten cuidado, porque eso es un rollo. Y digo, cuñado no está en ello, claro, no, no, a mí cuñado se lo contaron también, pues en una partida de mus. Mientras el otro barajaba las cartas, le dijeron, no, ya hay un negocio, pero creo que es un rollo, y todo después, o sea, y así andan las personas dedicando, yo os aseguro una cosa, este tipo no entró al negocio, pero ese tipo, con la mejor intención, digo tipo, o sea, la palabra, pues esa persona, no quemará a nadie, ¿por qué? Porque yo me ocupé de informarle correctamente, la misión nuestra, señores, no tiene que ser salir a la calle a meter personas al negocio, sino a informar correctamente de lo que tenemos y el que le interese, pues bien, y el que no, también. De modo que... Ahora seguimos, ¿eh? No más que tú si quieres, te lo aseguro. No más que tú. Entonces, con ese primer grupo de candidatos denominados inmediatos, porque son aquellos sobre los que tú tienes, tú tienes pues un poquito de, o sea, confianza para citarles y que alguien les informe correctamente, ahí tú es donde vas a empezar a aprender. Yo te aseguro que es muy posible, como me ocurrió a mí, que se te acaben todos esos candidatos y de momento, pues así como que una nube te ciega y no sabes a quién dirigirte ya, así como que se te acaba el mundo, así como que piensas, ¡oh! Bueno, así como que piensas, no, como que vas a pensar, si no... Y la mayoría lo habéis pensado, en decir, resulta que en aquellos que pensábamos cuando nos daban el plan, aquellas personas que visualizábamos dentro ya diciendo esto va a ser un fenómeno y me has fallado y eso es como un golpe bajo que te dan, te falla el segundo y ya te pone para el otro lado y al tercero dice, tú a mí no me dices que no porque no te invito y tiras la toalla. ¿Quién es el que más pierde? ¿Quién es el que más pierde? Yo os aseguro una cosa, en ese momento que se te acaban los conocidos, en ese momento es cuando el negocio se empieza a poner bonito, en ese momento es cuando tú estás en ese camino de preparación y cuando ya, pues poco a poco te vas dando cuenta de que sabes un poquito y tienes, pues vas cogiendo en ti ese dominio para dirigirte a las personas sin conocerlas que no tienes por qué ser muy amigo de una persona para invitarle a conocer algo grande que tú tienes. Ahora, el que más convencido, como te decía antes, tiene que estar de todo eso, eres tú y hay muchas personas que van a ofrecer el negocio como si fueran a pedir una limosna y eso, o sea, el contactar así, pues denota, no sé, o sea, un espíritu pobre, una cosa que, o sea, pues con miedo. Imagínate, tienes que pensar cuando te diriges a esas personas a las que conoces poco, tienes que pensar que tú tienes en la mano algo muy grande que le vas a hacer un favor, o sea, fíjate qué ejemplo yo te puedo poner. Tienes un amigo que necesita dinero, o sea que, eh, tú necesitas dinero, vamos a ponerlo de esta otra forma, tú necesitas dinero, tienes un amigo que te vas a, al cual te vas a dirigir para pedirle dinero y necesitas 30.000 duros, así hablando en plan burdo, eh, y entonces tú estás pensando, si resulta que a lo mejor no los tiene, no me los puede dar, y mira que si a lo mejor la mujer le pega con el codo a última hora y dice, para este ni un duro, o sea, pues tú estás ahí preocupado y te diriges a tu amigo, pues, pues, o sea, jodido, eh, porque no sabes cómo va a reaccionar. Ahora, imagínate que esto es lo que tú tienes que imaginarte, que tú tienes los 30.000 duros que él necesita y tú se los vas a ofrecer, tu actitud cambia por completo, porque tú vas allá a tu amigo y decirle, oye, aquí estoy yo, macho, lo que haga falta. Con esa actitud, sin exagerar a la hora de ofrecer el negocio, pero con esa actitud positiva, sabiendo que tú tienes en tu mano su libertad y la tuya, con esa actitud es con la que tú tienes que dirigirte a esas personas para hacerles saber lo bueno que tienes. te aseguro que es cuando el negocio se pone bonito, pero lógicamente tienes que actuar, repito, insisto, con mucha profesionalidad al dirigirte a alguien al que no conoces. yo no quiero ponerme como ejemplo y fíjate que muchas veces pues todo es duplicable como se dice en este negocio, es verdad, y de vez en cuando pues me ha llegado alguna noticia de que alguien basándose en esa llamada que yo hice por teléfono, alguien que no conocía, se ha dedicado a coger la guía y llamar a primero que así, a dedo este, el 34, 58, 26, no, eso no suele funcionar, ahora tú tienes que tener un motivo, tienes que tener un algo, o sea, alguien te tiene que referir una persona para tú llamarlo, pero ahí pues dar la talla a tope, dar la talla a tope, y es bonito, piensa siempre que tú eres el que tiene lo que él necesita, piensa siempre de esa forma que tú vas a solucionarle o tienes en tu mano el poder solucionarle sus problemas, de esa forma esa confianza en ti es lo que va a hacer que tu negocio crezca, eso es lo que va a hacer que tu negocio prospere, eso es lo que va a hacer que un día tú seas libre de verdad, eso es lo que te va a poner en el camino de una vez por todas. Tienes que pensar sencillamente, yo, hay cuatro puntos, hay cuatro puntos en los que yo pues hago mucho, o sea, yo pues recuerdo de cuando yo comencé, ¿no? Fíjate, estamos, porque muchas personas están en este negocio y no saben ni por qué ni para qué están. Yo analizando un poquito así como tú, cuando llegaba tres días, yo analizo, bueno, estamos en este negocio y resulta que ¿de dónde viene este negocio? De una persona que me merece toda confianza. Fijaros un poquito porque yo entiendo que estos cuatro puntos son bien importantes. Una persona que me merece toda su confianza, luego, no puede ser malo. Ya estamos en el negocio. ¿Qué es lo que se requiere para desarrollar este negocio? Eso es un primer punto. ¿Qué es lo que se requiere para desarrollar este negocio? ¿Aprender? ¿Esa persona me va a enseñar? ¿Me está teniendo la mano? ¿Me está diciendo que yo puedo? ¿Me está diciendo que él está a mi disposición? Es un segundo punto bien importante tener a tu disposición ese amigo que te tiene la mano y sabes que va a tirar de ti con fuerza. Un tercer punto, saber que en este negocio puedes conseguir todo lo que tú quieras sin límites y todos estamos buscando, por eso entramos en este negocio. Es un tercer punto muy importante, saber convencerte a ti mismo que tú tienes en tu mano lo que tú necesitas para lograr tu sueño. Eso que tanto se ha hablado aquí ayer, hoy y se seguirá hablando esta tarde. Y un cuarto punto bien importante, yo estaba dispuesto a hacer lo necesario para triunfar. Esos cuatro puntos son los que a mí, yo reflexiono mucho sobre estos cuatro puntos y digo, si es que es así, o sea, y hacer este negocio sencillo. Tú tienes a alguien que está dispuesto a ayudarte, tú tienes a alguien que está dispuesto a tirar de ti con fuerza, agárrate ahí, agárrate ahí y estate dispuesto tú también a aprender escuchando que como te decía este negocio no se hace corriendo sino, no se comienza corriendo sino despacio para aprender poco a poco irte puliendo, poco a poco tu auspiciador, tu línea de auspicio te va a ir lijando, te va a ir limando para que un día brilles con intensidad. Entonces ahí está tu auspiciador para que esos momentos difíciles, para que tú no te inventes nada y tanto a la hora de contactar con unos como con otros, tú nunca des un paso son falsos, tú siempre te agarres ahí y pidas información porque en tu línea de auspicio a lo mejor si tu auspiciador no es tan activo está el otro y si no el otro y si no el otro, siempre en tu línea de auspicio vas a encontrar a alguien dispuesto a atenderte ese cable y ahí es donde tú tienes que adquirir la información para ser un auténtico profesional y para dar estos pasos de contactar e invitar correctamente que es la base de tu negocio, la base de tu negocio. Fijaros que importante con estos candidatos secundarios con los que ya no tenemos tanta confianza conseguimos, o sea, damos un paso tremendo un paso importantísimo si antes, si conseguimos que antes de hablarle del negocio él nos pregunte qué es lo que tenemos y el error de muchas personas incluido yo que como os he dicho quemé 147 en la primera media hora y eso es verdad pues sin preguntarle lo que tenemos o sea, sin encomendarnos a nadie pues vamos, ah, ya en un momento queremos hacerle ver que tenemos un negocio millonario y que esté pidiendo el contrato a gritos. No, eso no se consigue así. Nosotros tenemos el antídoto contra todos sus males pero él no lo sabe, él no lo sabe, de ahí tu profesionalidad es la que le va a hacer prestar atención, tú tienes que actuar con esas personas ponerle el chupa chus en la boca como al niño ponerle el chupa chus en el caramelo ahí y retiquitárselo. Yo no sé si tú vas a calificar como decía ayer Alfaro, no todo el mundo califica pero eso hay que darle mucha postura y hay que ir descubriendo poco a poco qué es lo que quiere, qué es lo que quiere y de esa forma el momento que cuando él está quejándose de todos esos males que él tiene es cuando nosotros tenemos que aparecer con el antídoto y decir toma esto puede solucionar tus males ahora no sé si a lo mejor tú lo vas a rechazar o no pero que conste que aquí está la solución a todos esos problemas de los que tú te quejas si actuamos con profesionalidad y poco a poco le vamos sonsacando haciendo caso de todas estas cosas que se han dicho aquí de cómo de preguntarle por los sueños qué es lo que quieres qué te gustaría pues todas esas cosas y comenzamos fíjate preguntándole con cualquiera que pensamos contactarlo preguntándole por la familia por el trabajo vivimos en la era de la protesta nadie está a gusto con lo que tiene nadie excepto cuatro y los que estamos en este negocio nadie está a gusto con lo que tiene todo el mundo protesta todo el mundo se queja entonces decía que conseguimos un paso muy importante si él es el que pregunta por el antídoto él es el que pregunta por las aspirinas cuando le duele la cabeza pero es que mucha gente tiene un dolor de cabeza tremendo y no se da cuenta y no podemos ir con las aspirinas porque no se da cuenta que le duele la cabeza y lo rechaza es así el contactar y el invitar amigos míos es muy delicado pero muy bonito muy bonito si tú de verdad procuras un poquito de profesionalidad poco a poco procuras pues ir aprendiendo para hacerlo bien es bonito es tremendo ir a ofrecerle a alguien el remedio de sus males ahora ahí está la dureza de que por actuar deprisa por no hacer las cosas en condiciones por esa falta de profesionalidad te dicen que no los cuatro primeros y te dan ganas de arrojar la toalla te dan ganas de arrojar la toalla contactar invitar con las personas desconocidas si tú de verdad sabes lo que tienes es algo sencillamente genial algo sencillamente genial pero no vayas directamente como te digo a llenarle la boca con el sobre y entonces pues él lo que te digo pues empieza no se da cuenta de que le está doliendo la cabeza no se da cuenta y lo rechaza fíjate por donde yo te recomiendo o sea hay que escuchar hay que escuchar te decía que hay muchas personas en la vida que saben o se creen saber hasta del mal que murió Viriato y no tienen ni idea entonces cuando tú le vayas cuando tú le vayas a muchas de esas personas te van a decir eso eso es un rollo si ya me lo ofrecieron a mí tú no me vas a convencer de nada o sea eso a mí no me tú tienes que estar preparado para escuchar si el objetivo tuyo es que esa persona te escuche tú tienes que ser el mejor porque tú tienes que haberte leído a Carnegie y tú tienes que estar preparado para capear el temporal digamos entonces esa persona que te dice que ya sabe y que eso es un rollo y que eso es una estafa y que te han comido el coco y que todas esas cosas porque fíjate de lo que yo estoy seguro la persona que no está en el negocio es porque o tiene independencia económica o le han informado mal una de dos y la ignorancia suya es la que hace que rechace eso que tú le estás ofreciendo ahora el objetivo tuyo tiene que ser siempre conseguir que esa persona se siente a escucharte para que como el el economista de Burgos pues me dijo no es tan malo como me habían dicho pues por lo menos no queme a más personas entre o no entre después es cosa suya pero que no queme a más personas que bastante bastante mercado queme yo ya hombre o sea ¿me entiendes? ¿eh? entonces fíjate ¿cómo conseguimos que esa persona nos escuche? después de haberlo contactado ¿cómo conseguimos que esa persona nos escuche? ni más ni menos que escuchándole primero poniéndonos a su altura no podemos decirle como yo le dije a uno cuidado que aquí el catedrático soy yo eso es la postura al negocio pero a lo mejor demasiado o sea tampoco conviene pasarse cuando alguien llega te voy a contar la anécdota ya de pues para que tú veas o sea yo había quedado con una persona a las 5 para hacer un seguimiento y la persona que me lo presentaba pues estaba ya a las 5 menos cuarto como yo y esta persona que tenía que llegar este hombre pues a las 5 llegó a las 5 y media y yo estaba volado porque a las 6 tenía otro plan a 60 kilómetros y tenía que andar el camino y me llega diciendo bueno mira esto él estaba bien contactado había estado bien contactado yo le dije a la chica que le contactó le dije no le cuentes nada y dice no pues si ya tiene el sobre y no le ha dicho nada no no perfecto entonces y me ha dicho que va a firmar después de haber soído el sobre y viene a que yo le explicara entonces llega y me dice bueno la chica que le contactaba pues saca todo lo necesario como le había dicho que iba a firmar entonces saca la carpeta la pone encima de la mesa y él dice bueno esto aquí no está el contrato ¿no? sí y después saca el sistema y hace así con las dos manos esto no lo necesito digo si no necesitas yo que estaba harto de esperar un poco y por esa pues falta de experiencia también ¿no? o sea pues uno pues a veces se calienta un poco ¿no? porque es verdad hay personas porque te sacan un poco de quicio de ahí el Carnegie que es muy importante pues siempre estar con la sonrisa en los labios dominando la situación siendo un auténtico profesional bueno pues entonces yo le digo si no necesitas esto a mí tampoco me necesitas porque aquí el catedrático me obligó porque me dijo que era economista digo aquí el catedrático soy yo quedo pensando hoy no tiene palabras hoy no tiene palabras para agradecerme aquella postura que yo le di al negocio aquel día ahora bien estábamos y me encuentro ahora mismo sí que hay que escuchar hay que escuchar porque si no escuchamos en el momento que alguien te dice que eso es un rollo que eso es cualquier cosa que te digan te van a decir muchas cosas no más que a mí te aseguro a mí me han dicho de todo te van a decir un montón de cosas ahí es donde tú tienes que dar la talla ahí es donde tú tienes que templar tus nervios dominar la situación y sin decirlo pero decir no si el catedrático soy yo yo le voy a enseñar a este pero sin decirlo no te preocupes tú escuchando a esa persona escuchándole para que después tengas la oportunidad de ser escuchado si en el momento que él te diga que es un rollo tú le dices que no lleva razón y que no tiene ni idea y que a él le han engañado entonces él empieza a levantar la barrera a mí tú me vas a decir porque a mí me dijeron y no sé qué ahí se entabla una pelea que ya por mucho que tú te empeñes y te esfuerces tú nunca podrás ganar esa batalla nunca podrás ganar esa batalla tú tienes que dominar la situación siendo como te decía un auténtico profesional procurándote todas las respuestas que él necesita pero con carne y con diplomacia sabiendo estar ese buen hacer es el que te va a hacer crecer como te decía entonces viene y te dice yo sé este negocio y tal hombre no me digas que sabes y cómo no estás dentro no me digas qué es lo que sabes cuéntame yo te agradecería que tú me contases todas esas cosas oye porque fíjate yo llevo poco tiempo pero yo te aseguro que estoy encantado de oírte cuéntame qué es lo que sabes el que no está en el negocio si muchas veces y sabéis que nos sentamos a dar un plan y en 40 minutos seguiríamos hablando y hablando y hablando y no acabamos pero esa persona que no tiene más que mucha ignorancia sobre el negocio va a tratar en dos minutos de contarte lo que sabe pero se va a quedar a gusto déjalo que se quede a gusto déjalo que salve su ego de decirte que esto es un rollo y que él sabe y que no sé qué y que tú no vas a triunfar y tal y no sé cuántos déjalo que diga lo que quiera y escúchalo escúchalo para que después si tiene que ser bien mal educado si después de haber prestado tú mucha atención pero bien estar bien atento a lo que él te dice a todas esas tonterías él te va a decir o no te va a decir más que tonterías respecto del negocio pues tú lo escuchas después tienes la puerta abierta y tienes por lo menos la oportunidad de decirle hombre mira pues yo no sé pero de verdad yo me gustaría que me escuchases un poquito porque de verdad te han mal informado o sea hay una falta de información total entonces yo pues no llevo mucho tiempo en esto pero sí te aseguro que yo te voy a informar para que tú puedas opinar para que tú puedas hablar con conocimiento de causa esto no va a ser para ti o sea posiblemente pues lo que yo te estoy ofreciendo no sea para ti pero fíjate se está dando pues un acontecimiento en el mundo algo tremendo y es una pena que tú no estés informado para que después puedas opinar porque somos muy dados como todos sabéis a opinar de lo que desconocemos y ahí es donde está el peligro ahí es donde está el peligro de ahí que cada vez se hace más imprescindible el que tú seas un auténtico profesional no te preocupes de que entre o no entre no te preocupes olvídate piensa que tu misión es informarle correctamente piensa que tu misión es que él salga informado para que no queme a nadie yo te aseguro que yo he dejado muchas personas por ahí pues tocadas ¿no? que no han entrado al negocio y ahora están entrando en mis grupos a lo mejor en otros grupos no sé pero están entrando ahora fíjate y esto es bien bueno también tú lo mismo que yo vas a dejar muchas personas tocadas y si todos actuamos con esa ética por la cual debemos caracterizarnos pues un día esas personas van a ser contactadas por otros y le van a decir no mira si ya como me están diciendo fuiste contactado por fulano o por fulanita habla con él que eso es lo que eso es lo que tú tienes que hacer si tú haces lo propio cuando alguien te venga a decirte oye o tú contactes con alguien y te diga yo he sido contactado o sea a mí me explicaron este negocio pero yo creí que esto era un rollo yo no te voy a explicar el negocio porque si ha sido contactado pues yo lo que te recomiendo es que tú hables con esa persona esto no es ningún rollo ha querido esa persona hacerte un favor yo te invito a que lo escuches otra vez y ya verás como no es ningún rollo esto es algo bueno pero ya ahí ni te metes ahí ni te metes o sea ¿por qué? porque ha sido contactado tú tienes que ser elegante tú tienes que dar ejemplo y lo mismo que si tú haces eso en este negocio todo es duplicable por cada uno que tú dejes por ahí y se ha contactado por otro va a volver a ti con creces te va a volver a ti con creces entonces tienes que actuar con ética tienes que ser un verdadero profesional y un auténtico caballero o una auténtica señora una auténtica persona en definitiva entonces pues si tu objetivo como te decía es el informar a cuantas más personas mejor y de la forma mejor posible lo primero que tú tienes que hacer es documentarte al máximo pero no salir a la calle como te decía con ese deseo de meter personas al negocio y meter personas al negocio con eso no se gana dinero como bien sabéis todos informar correctamente esto es lo que tengo he creído en mi obligación pues compartir contigo esta idea para que tú lo conozcas por si te interesa es mi único propósito informarte de lo que está ocurriendo él no se da cuenta que si de momento es bien difícil que uno se dé cuenta que uno vea el negocio así a simple vista yo te digo que si a mí me dicen que iba a estar aquí pues ni yo me lo creo ha sido labor de quién de esa línea de auspicio por la cual pues fui contactado por Emilio Montaraz y a Navarro grandes personas como sabéis pues y poco a poco esa labor es la que ha ido haciendo que yo haya ido adquiriendo pues conocimiento en el negocio poco a poco y hoy entregado a esa misión bonita y preciosa de ayudar a cuanto más personas mejor pues soy un producto de ese sistema y yo pues estaría encantadísimo de que tú aprendieras de mis errores y no hicieras como te decía el primer día hice yo quemar 147 personas llegar al casino oye ven para acá que tengo un negocio fantástico y llegaba otro que dice no ven para acá oye espera un poco ven 4 o 5 allí oye es un negocio divino y tal y no sé qué los productos fenomenales creo que son yo no los conozco pero algo tremendo tonterías a perra gorda los nervios pues me traicionaron y yo dije yo es que enseguida visualicé 147 compañeros 150 vaya un chollo o sea van a entrar todos porque esto es tan bueno que no me pueden decir que no y si yo actúo de otra forma posiblemente en vez de entrar los dos que entraron que ese día libraron pues hubiesen entrado más pero yo ahora añoro esa falta de profesionalidad entonces mía y nadie tuvo la culpa nada más que yo de que o sea pues de quemar a todas esas personas tienes que hacerte un auténtico profesional eres una persona con un negocio tremendo con un potencial que ni imaginas que ni imaginas y tienes que ser un auténtico profesional no puedes auspiciar hacia abajo muchas personas y ya pues pasando de contactar e invitar a lo que es eso de dar el plan estábamos al principio pues con ese deseo con ese deseo de meter personas al negocio y venga y venga y venga y sabéis como te decía antes que con eso no se gana dinero entonces ¿qué ocurre? que auspiciamos hacia abajo y después viene lo que viene la misión como te decía tiene que ser informar correctamente no hacerle que entre al negocio esto es lo que hay puede que sea para ti o puede que no pero en ese afán de dando el plan ahí hay que dar la talla también hay que ser muy profesional estás informándole de algo que tú tienes tú con esa seguridad y ese entusiasmo porque estoy seguro de lo que te digo entusiasmo auspicia muchos en ese deseo de meter personas cuando esa persona está escuchando y empieza a pensar empieza a ver todas las dificultades porque no es precisamente un ganador empieza a ver todas esas dificultades empieza oye que bien lo dices que bien lo hablas que bonito este negocio es buenísimo pero no es para mí entonces ahí es cuando echamos el resto y medio le convencemos o le convencemos del todo para que firme no mira si no tienes que hacer casi nada tranquilo aquí estoy yo no te preocupes empieza a mirar lo de las 700 o el millón así otra vez empieza a dar un poco de alegría aquello de que no tienes que hacer casi nada bueno bueno vamos a ver y después ¿con qué nos encontramos? con que por nuestra falta de profesionalidad y nuestra falta de postura nos encontramos con un muerto que al segundo que le ha dicho que no abandona deja la carpeta con eso más trabajo a devolver el contrato etcétera etcétera eso es falta de profesionalidad no todo el mundo califica entonces eso tenemos que averiguarlo bien prontito y si no lo hemos averiguado de momento pero a medida que va avanzando el plan empieza a medio rajarse posamos el boli el rotulador en la mesa decimos perdona no perdemos más tiempo porque estoy viendo que esto no es para ti y sin decírselo pues estamos adivinando que él desea ser el burro de carga que lleva siendo 20 15 18 42 años esto es para ganadores señores esto no es para cualquiera pero tenemos que darle postura precisamente precisamente hay que si queremos si queremos conseguir ese efecto que nos gustaría tenemos que actuar al revés tenemos que actuar al revés o sea cuando alguien se entusiasma de verdad es cuando yo me entusiasmo más le digo fenómeno aquí te has encontrado con lo que tú necesitabas y ese soy yo y vamos a ir juntos para arriba cuando tú has visto que alguien se entusiasma y que le estás diciendo aquí hay que trabajar hay que trabajar pero aquí tienes la posibilidad de tu vida de solucionar tu futuro y si de verdad está dispuesto a trabajar está dispuesto a hacer ese compromiso contigo y le has visto que se entusiasma entonces tú te entusiasmas más le coges de la mano y no le abandonas y no permites nunca que nadie le robe su sueño ciertamente como decía Maite ciertamente como decía Maite se han tocado todos los puntos se han hablado de todas las cosas que te pueden dar el éxito yo quería recordaros algo o deciros que estoy completamente seguro de lo que a nosotros pues nos ha dado el éxito uno de los ingredientes más importantes que yo considero que en este negocio a ti pueden darte el éxito va a ser tu actitud tu actitud siempre que tú seas capaz de entusiasmarte siempre que tú seas capaz de estar dispuesto a dar siempre que tú tengas una buena actitud tú vas a crecer yo recuerdo o sea todos conocéis mi historia y tienes que darte cuenta de una cosa también de que por aquí han pasado esta tarde esta noche y ayer muchas personas yo sé que tú con alguna te has identificado el negocio no te pregunta de dónde tú vienes el negocio le da igual que tú por aquí han pasado médicos albañiles abogados carpinteros a mí hay algo que me encanta y es que una señora no hace mucho pues me llegó un comentario a mis oídos dijo si este negocio lo está haciendo un pastor de Santander y dicen que está triunfando yo también lo voy a hacer me encanta quiero que sepas que me encanta eso porque porque estoy orgulloso de mi vida de todas de todas las etapas de mi vida yo te digo esto porque a lo mejor tú también puedes identificarte no solamente con esas personas médicos abogados ingenieros abaniles o carpinteros sino con una persona que pues la vida le puso a los 13 años pues cuidando las ovejas de su padre con lo cual pues ganaba el sustento para su familia pero todo en la vida me he dado cuenta como te decía en principio que depende el éxito que tú quieras tener va a depender de tu actitud sea lo que sea que tú estés haciendo yo recuerdo que entonces había que había que estudiar no con los libros con los libros no había tiempo no había ocasión ya que a los 13 años pues tuve que abandonar el colegio hace poco alguien me preguntaba ¿y tú qué estudios tienes? yo le decía yo a los 15 años era diplomado sí yo a los 15 años tenía un diploma ¿sabes en qué? en pastoreo furtivo fíjate te soy sincero porque porque era lo que yo tenía que hacer entonces para sacar adelante a mi familia dar de comer al rebaño de bejas de mi padre había que hacerlo como fuera había que y de qué dependía aquello como te estaba diciendo de mi actitud había que hacer lo que fuera ¿me entiendes? más adelante ¿qué hubo que hacer? irse a Francia emigrar para ganar dinero porque lo importante era el dinero hubo que emigrar con una buena actitud con 16 años así pequeño delgado cuando nadie creía que yo podía desarrollar un trabajo de un hombre pues con mi actitud demostré a aquellas personas que me dieron esa confianza ese voto ese voto de confianza pues les demostré que todo lo que puede hacer un hombre lo puede hacer otro con 16 años con 17 es igual depende de qué de tu actitud para desarrollar este negocio te va a ser imprescindible adoptar una buena actitud después conoces el negocio y te vas dando cuenta de lo importante que es que tú desarrolles esa actitud que tú aprendas que tú tomes esa decisión que tú hagas ese compromiso contigo mismo es decir yo lo voy a hacer todas esas personas todas estas personas que han pasado por aquí no son ni mejores ni peores que tú pero todas tienen una actitud una actitud positiva a la cual están sacando un rendimiento tremendo esto está aquí para que tú también te aproveches de ellos y tú de verdad empiezas a pulirte con esa buena actitud no me canso de repetir es la que te va a llevar al éxito a mí me da sinceramente me da pena muchas veces cuando veo a muchas personas que llevan mucho tiempo en el negocio y no tienen actitud ninguna cuánto llevas yo siete meses y qué has hecho no es que dónde está tu actitud dónde está tu deseo de triunfar dónde están esas agallas dónde están esos deseos de dar a tu familia lo mejor si tienes en la mano el mejor negocio del mundo lo bueno como te decía es que el negocio no pregunta de dónde vienes ni quién eres simplemente tú tienes que decirle o decirte a ti mismo dónde quieres llegar fenómeno pues está en tu mano está en tu mano todo va a depender de tu actitud de que tú tomes el compromiso le pongas una fecha a ese sueño que tiene que ser bien grande soñar en grande yo te aseguro que es estar en el camino se ha hablado mucho del sueño yo te voy a decir que esa actitud esa fuerza como han dicho muchas de las personas que han pasado por aquí se saca de eso precisamente del sueño cuando a uno le dicen que hay que soñar en grande que hay que definir tus sueños pues uno como que dice bueno esto es una americanada eso es lo que te va a dar fuerza eso es lo que te va a dar actitud el tener el sueño bien claro el saber lo que tú quieres el saber dónde quieres llegar y no conformarte con ser un burro de carga toda la vida que el jefe te mande que te ponen precio y como decía ponen una cinta te clasifican como la merlusa te dicen lo que vales no permitas que nadie te siga poniendo precio tú vales mucho pero tienes que demostrar una buena actitud esa fuerza que tú necesitas te estoy hablando de con mi forma de ser yo camino así por el mundo porque soy uno de los más grandes soñadores que haya habido nunca cuando en mis manos cae este negocio y yo me doy cuenta que tengo precisamente ahí bajo la redundancia en mis manos el futuro de mi familia que está en mis manos que si yo quiero con una buena actitud y con un deseo ardiente lo puedo controlar y que nadie me controle nunca más eso es lo que tú tienes te has dado cuenta que eso es lo que tú tienes te has parado a pensar alguna vez que puedes ser libre en un par de años te has parado a pensar eso pero tú tienes que tener muy claro tienes que tener muy claro lo que quieres no te conformes con pensarlo visualízalo vive tu sueño vive intensamente ese sueño que te va a dar fuerzas ese sueño te va a dar alas para cuando alguien se ría de ti adoptar una buena actitud y decirle yo con este negocio voy a triunfar tú has elegido ser un perdedor eso está en tu mano pero esa fuerza repito te la va a dar el sueño vive intensamente día a día ese sueño visualízalo eso fue lo que a mí me dio alas para seguir creciendo para seguir adoptando esa actitud cuando yo llegaba a las 5 las 6 las 7 de la mañana en verano muchos días y daba la luz de mi cocina y veía mi sueño en el frigorífico a mí me lo dijeron igual que a ti me dijeron que el sueño había que visualizarlo pero yo hice caso desde el primer momento adopté una buena actitud porque me dijo alguien que sabía que era lo que me iba a dar el éxito cuando yo daba esa luz te decía y yo veía mi sueño ahí en el frigo yo te confieso que los primeros días yo mismo me reía diciendo si eso no es para ti fueron muy poquitos días en el momento que alguien en el momento que yo empecé a vivir mi sueño intensamente acariciar la idea de que aquello era posible de que tenía en mi mano como te decía antes el control económico de mi familia que yo podía controlarlo que lo mismo que iba a conseguir ese sueño iba a conseguir mucho más porque como te decía soy un soñador cuando yo empecé a acariciar la idea de que eso era posible fue cuando yo le di postura al negocio y mi negocio empezó a crecer ni más ni menos hay quien está en este negocio perdiendo el tiempo perdiendo el tiempo matando el tiempo como el otro día me decía uno yo estoy matando el tiempo aquí esperando a no sé quién por favor el tiempo es oro no lo desperdicies sueña intensamente fíjate que quiero decirte algo para que no te olvides nunca de esto para que te lo voy a decir hasta en verso para por si acaso tú lo puedes memorizar si eres capaz de soñar y pones fecha a tu sueño tú del tiempo y del dinero muy pronto serás el dueño no te preocupes del cómo busca primero un porqué sueña edifica y trabaja y sobre todo ten fe eso es lo que te va a llevar al éxito bien tenemos en la mano algo muy grande pero ciertamente como te estaba diciendo hay muchas personas que no se han dado cuenta no se han dado cuenta de ahí que no adopten la actitud necesaria para triunfar de ahí que entonces esté perdiendo el tiempo y de ahí que no se logren resultados y de ahí que pasan los días pasan los días pasan los días y no estamos como acaba de decir Luis dando un buen servicio si estás comenzando preocúpate de aprender preocúpate de irte puliendo olvídate de momento del dinero olvídate del dinero tienes que tienes que irte preparando estás en ese camino en ese camino que te va a llevar al éxito sin ninguna duda pero que tú tienes que hacer los posibles por ser un auténtico profesional por adoptar una buena actitud irte puliendo para ser diamante porque si tú quieres si tú te lo propones nada ni nadie te va a impedir que tú estés aquí un día celebrando tu fin de semana de sueños está en tu mano está en tu mano tienes un montón de personas interesados en que tú consigas eso escúchales adopta una buena actitud adopta una buena actitud y así vas a triunfar yo estoy convencido como te decía que lo mismo en el negocio que en mi vida anterior lo que me ha dado los resultados ha sido mi actitud yo me enfocaba en el resultado adoptaba para él la actitud necesaria y no me paraba nadie no me paraba nadie cuando yo decidí pasar la frontera como inmigrante y sabéis la historia pues aquello fue algo tremendo algo tremendo o sea todo el mundo me menospreciaba por mi físico por mi físico pero con buena actitud sacando el pecho pues ahí se está o sea adoptando esa actitud es lo que le hace a las personas decir oye mira pues o sea una buena actitud es lo que va a hacer que las personas se fijen en ti si tú hoy ya tienes alguien en tu grupo tú tienes que ser el mejor tú tienes que dar ejemplo estás ya enseñando a pesar de tener que estar aprendiendo pues a esas personas que tienes en el grupo estás aprendiendo tienes que adoptar una actitud correcta estás enseñando se están fijando en ti una, dos, tres, cinco veinticuatro personas las que sean y tú tienes que ser el mejor busca el hombro de tu auspiciador para llorarle cuando tengas que llorarle y ponle a tus auspiciados si tienen que llorar pero tú no llores con ellos adopta una buena actitud sueña en grande yo os confieso y os lo digo de corazón yo estoy convencido de que hacer este negocio es súper sencillo lo que también estoy convencido es de que hay muchos perdedores y muchas personas que no son capaces de adoptar esa actitud ni pagar el precio pero yo quiero invitarte a la reflexión yo quiero invitarte ahora en esta recta final de este fin de semana de sueños a que tú reflexiones profundamente qué es lo que tú tienes qué vehículo tienes de qué dispones tú para dar a tu familia lo que merece de qué dispones tú dónde vas a estar en cuatro o cinco años es que vas a preferir vas a elegir ser un perdedor cuando alguien te diga que no no vas a adoptar esa postura necesaria y no le vas a echar agallas al asunto para triunfar sabiendo que tienes en tu mano esa posibilidad reflexiona un poquito reflexiona un poquito y ponte a pagar el precio que yo te aseguro que merece la pena ¿quién iba a decir que esto iba a ocurrir? pero fijaros que bueno cuando tienes en alguien en quien confiar lo mismo que yo te invito a ti en que confíes en lo que yo te digo cuando tienes alguien en quien confiar alguien que te dice alguien que te va mostrando el camino y que te va haciendo poco a poco tomar esa actitud que él tiene yo recuerdo esto que nuestro querido Luis ya visualizando todo esto se fue adelantando a los acontecimientos ahora dice y decimos que en agosto el próximo 80.000 personas en el Nou Camp o donde sea y lo vamos a conseguir ahora tienes que adoptar la actitud necesaria para que tú ya sean un montón de esas personas tienes que ponerte a pagar el precio no te importe lo que te digan que no a mí me han motivado mucho más siempre los noes que los síes el que me ha dicho que sí fenómeno, fantástico estamos aquí vamos juntos en este barco he dicho como yo no tiene ningún mérito es un tipo normal quiere trabajar fenómeno el que me ha dicho que no es el que me ha dado alas el que me ha dado más fuerza todavía y sobre todo el que ha intentado reírse y muchos lo han hecho el que ríe el último ríe más no debe preocuparte en absoluto que se rígan de ti de ahí la necesidad de tu buena actitud para que no te afecte eso no te afecte nunca el que nadie te diga que no que se rían de ti tú tienes que como te decía esta mañana buscar personas que te escuchen adoptar esa postura esa actitud correcta y buena para informarle a todo el mundo que te escuche de lo que tú tienes y para adelante uno que no al siguiente otro que no al siguiente otro que no al siguiente sin preocuparte todas esas personas que van quedando por el camino yo como te decía antes me da mucha pena ahora mismo pues cierro los ojos y mentalmente veo esas personas que teniendo la misma oportunidad que tú y que yo de estar aquí y de triunfar eligieron perder por lo menos momentáneamente y me da pena yo no quisiera que de ti que ya pues te conozco aunque poco pero todas las caras pues sois conocidas un poquito con muchos a lo mejor no ha habido ocasión de dar ese apretón de mano vaya desde aquí para el que no haya tenido ocasión de hacerlo pero me daría y yo quiero no quiero que me dé pena no quisiera que un día pues encontrarte por ahí y decirte yo fui uno de aquellos que estuve en el pabellón alaba cuando tu primer fin de semana de sueños pero el precio era tan alto que no fui capaz de pagarlo lucha agárrate ahí a ese sueño agárrate a ese sueño y no te preocupes si eres joven tienes que pulirte más todavía tienes que crecer mucho por dentro para que tu negocio después crezca por fuera estoy muy orgulloso de todos vosotros y sobre todo de ese grupazo joven que hay de chavales chavalas con 20 22 23 24 años que están haciendo el negocio la veteranía con su veteranía y la juventud con su juventud con su juventud algo tremendo toda una vida por delante no tengáis prisa sin prisa pero sin pausa no tengáis prisa primero hay que crecer por dentro prepárate prepárate porque no sabes ni te imaginas el futuro que te espera si tú eres capaz de prepararte en condiciones yo digo que esto es como hacer una carrera cuando yo vi las posibilidades de hacer este negocio dije por fin tengo la ocasión de hacer la carrera que la vida me negó algo tremendo esa oportunidad se te ha presentado a ti también pero tienes que prepararte tienes el otro día pues se presenta alguien en casa preguntándome por un libro una cinta que si tenía digo yo tengo en mi casa todo lo que tú necesitas para que tu negocio sea de éxito eso es lo que tú tienes que hacer también adquirir todo lo que tú necesitas para irte preparando y hacer esa carrera pero que maravilla de carrera que maravilla de carrera que que especial carrera tú sabes como yo que en la vida uno hace una carrera después quiere hacer otra a lo mejor tiene la suerte que le convalidan un año o dos aquí no esto es una carrera bien especial todo el mundo parte de cero solo bueno que todo el mundo entra aquí con la misma oportunidad por eso tú no debes desperdiciar y no debes de ponerte como perdedor simplemente con la misma oportunidad que tenemos todo el mundo que eso es lo bueno que todo el mundo sea igual y tenga la misma oportunidad de triunfar ahora el que el que más pueda o el que más quiera o el que más sea capaz de soñar en grande y más sea capaz de adoptar esa actitud necesaria para triunfar que lo consiga ¿en manos de quién está eso? en tus manos lo tienes en tu mano no lo desperdicies no lo desperdicies lucha lucha que merece la pena sinceramente ahora saboreando las miles del triunfo ya pues acostándote cuando quieres no siendo los días de convención y de rally y levantándote cuando el cuerpo te lo pide es sencillamente genial sencillamente maravilloso que a las 10 de la mañana después de haber dejado a mis hijos en el colegio se presenta Emilio oye vamos a echar un tenis venga una horita de tenis pues llegas la secretaria despacha contigo te dice las novedades que hay ¿eh? y a las 12 y media o la una pues coges el coche después de haberte relajado estás tranquilo pasa por los hijos al colegio ¡qué maravilla! y acostarte con la incertidumbre porque tienes que acostumbrarte a vivir así de que no sabes lo que vas a cobrar este mes pero que aseguras que más que me has pasado es que tú no acaricias es que tú no te gustaría estar en esa situación ¿y qué haces? ¿qué haces? que no estás haciendo ya lo necesario para triunfar no pierdas ni un minuto más yo sé que yo sé que estáis en el camino no abandonéis ese camino pero que cuando alguien me dice que esto es duro yo no tengo más remedio que decirles tú no sabes lo que es la dureza de la vida pero por favor si tenemos el mejor negocio del mundo si lo que tenemos que hacer es ofrecérsele a aquel que nos dé ocasión de escucharnos y tenemos que ir alegres por la vida sabiendo que tenemos algo grande y que lo queremos compartir con los demás tener en cuenta que cuando alguien nos dice que no no nos dice que no a nosotros está diciendo que no se está diciendo que no a él mismo está diciendo que no a su familia está diciendo que no a sus hijos está diciendo que es un perdedor con lo cual nosotros no nos vamos a alegrar pero no debería afectarnos en absoluto hay mucho ganador ahí fuera hay mucho ganador vamos a ir buscándolo vamos a trabajar vamos a adoptar esa actitud correcta esa buena actitud para triunfar y si de verdad nos proponemos nos ponemos una fecha y hacemos lo necesario yo estoy seguro seguro hemos comenzado yo no sé si contigo o sin ti no sé si contigo yo pues me gustaría que así fuera contigo vamos a cambiar el mundo esto no ha hecho más que comenzar vamos a cambiar el mundo de modo que vamos a estar dispuestos a trabajar dispuestos a pagar el precio porque el éxito es nuestro si nosotros queremos así que ánimo yo desde aquí invitarte me gustaría que te quedaras con todas estas cosas y que te mentalices de una vez por todas que el éxito está en tu mano fíjate lo que te voy a decir también para que se te quede y con esto pues me voy a despedir por esta noche yo te aseguro una cosa también en verso para que no te olvides nunca de ello que si es ahora si es ahora que fugaz pasa y no espera con asidua labor sabes colmar dando un plan diario harás carrera y diamante un día te podrás llamar nos vemos el instituto de negocios Amway agradece tu atención esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste